Música Música Y un pobrecito, un lugar interior que yo visité No nací una joven, no se quito de ella, yo me enamoré Ay, le pido los ojos y le dije amor, será para mí Porque eres la reina, eres una diosa que me gusta a mí Ay, le pido los ojos y le dije amor, será para mí Porque eres la reina, eres una diosa que me gusta a mí Ay, le pido los ojos y le dije amor, será para mí Tienes esos ojos y le dije amor, será para mí Y al mirar tu cuerpecito, Dios me enamoré de ti Ay, le pido los ojos y le dije amor, será para mí Ay, le pido los ojos y le dije amor, será para mí Yo no ம, no se quito de ella, me enamoré de ti Así como te quiero yo Que agradezza, mi amor no muere Y ganó El y los dos Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tus estrellas alumbran mi corazón Quiero piderme bello para entregarte mi amor Oh, 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 oh Tus sonidos Ponganme junto a mí Imaginar tu cuerpecito En el amor de ti Oh, 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 oh Ay, como me gusta mirar a Marcos en la bahía Como me gusta mirar a Marcos en la bahía Y con ellos recordar La noche que fuiste mía Y con ellos recordar La noche que fuiste mía Tú me decías a mí, qué bonito ese barquito, tú me decías a mí, qué bonito ese barquito No me dan los dositos, no me dan mi amor que sí Mi vida, no sé lo que están matando, por eso me vas a quedar solita Mi vida, no sé lo que están matando, por eso morita se está quedando ahí Mi vida, no sé lo que están matando, por eso morita se está quedando Mi vida, no sé lo que están matando, por eso morita se está quedando ahí Mi vida, no sé lo que están matando, por eso morita se está quedando ahí Mi vida, no sé lo que están matando, por eso morita se está quedando ahí Mi vida, no sé lo que están matando, por eso morita se está quedando ahí Con un pueblecito que al interior caiga visité Cuando te una joven se quita de ella ya me enamoré Yo miro a los ojos y le dije amor tú serás para mí Porque eres la reina de tu madriosa que me gusta a mí Ay, te miro a los ojos y le dije amor tú serás para mí Porque eres la reina de tu madriosa que me gusta a mí Ay, chichín Si yo me doy bien Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En un pueblecito que al interior caiga visité Cuando te una joven se quita de ella ya me enamoré Le dije los ojos y le dije amor, serás para mí Porque eres la raíz, eres una diosa que me gusta a mí Le dije los ojos y le dije amor, serás para mí Porque eres la raíz, eres una diosa que me gusta a mí No tienes esos ojos lindos con lo que me gusta a mí Quiero mirar tu cuerpecito, yo me la amo en el de ti Tú llegas a quererme, así como me quiero yo Seguro que este amor no muere, este amor Oh, Lilo, oh, oh Oh, Lilo, oh, oh Oh, Lilo, oh, Lilo, oh, Lilo, oh, Lilo, oh Tu carrito y tus ojitos, nunca me han tomado Camino a tu cuerpecito, yo me enamoré de ti Música Cómo me gusta mirar las marcos en la bahía Cómo me gusta mirar en la bahía Si suelo recordar la noche que fuiste mía Si suelo recordar la noche que fuiste mía Tú me decías a mí, qué bonito ese barquito Tú me decías a mí, a mí, qué bonito ese barquito No verás un tantito, ya verás mi amor que sí No verás un tantito, ya verás mi amor que sí Mi vida se la te está matando Por eso, bolita te está quedando Mi vida se la te está matando Por eso, bolita te está quedando Mi vida se la te está matando Por eso, bolita te está quedando Música 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 y la gente de piedra gorda de la pintada me gusta tenerlo por acá